Horóscopo de Géminis para hoy, 21 de septiembre. El trabajo se te hará pesado Géminis, si no te lo tomas con calma. Quieres movimiento, pero no bajes la guardia en el trabajo, hay gente de la que no te puedes fiar mucho. No te obsesiones con el nada, si vas con calma todo saldrá mucho mejor. Has atravesado algunas dificultades últimamente, pero ya se van terminando. La familia te está agobiando en algunos aspectos, ten paciencia, ya pasará. Dejarás atrás los miedos y te lanzarás a la conquista de lo que quieres. En la salud, tu cuerpo reaccionará favorablemente a cualquier tratamiento novedoso. Sal a divertirte en tu tiempo libre, necesitas expansión y despejarte un poco. Puedes estar de los nervios, pero tienes mucha vitalidad y energía que deberías utilizar con cabeza, disfrutarás de la vida bastante. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.